La 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 Una noche en la disco te vi pasar Mami porque eres tan bella Yo te dije vos y yo nos vamos a encontrar Su sonrisa no lo niega Una noche en la disco te vi pasar Mami porque eres tan bella Una noche tú y yo su mirada lo desea El tiempo que juntos bailábamos tú y yo Encendiendo nuestros cuerpos En mi mente te llevo, quiero hacerte el amor Recorrerte entre besos No entiendo por qué alguien tan linda Aún sigue solita ¿Será que no la comprendemos? Dale mami, dale suéltate Que la noche se hizo para disfrutar No lo pienses, déjate llevar Por el sonido, por el humo, mami y el alcohol Dale mami, suéltate Que la noche se hizo para disfrutar No lo pienses, déjate llevar Por el sonido, por el humo, mami y el alcohol Que siga la música con golpe arriba Motiva, tomemos algo tú y yo niña Que siga la música con golpe arriba Motiva, tomemos algo tú y yo niña Una noche en la disco te vi pasar Mami, ¿por qué eres tan bella? Yo te dije vos y yo nos vamos a encontrar Su sonrisa no lo niega Una noche en la disco te vi pasar Mami, ¿por qué eres tan bella? Una noche tú y yo, su mirada lo desea El tiempo que juntos bailábamos tú y yo Encendiendo nuestro cuerpo En mi mente te llevo, quiero hacerte el amor Recorrente de besos No entiendo por qué alguien tan linda Aún sigue solita ¿Será que no la comprendemos? No, dale mami, dale suéltate Que la noche se hizo para disfrutar No lo pienses, déjate llevar Por el sonido, por el humo, mami y el alcohol No, dale mami, suéltate Que la noche se hizo para disfrutar No lo pienses, déjate llevar Por el sonido, por el humo, mami y el alcohol Que siga la música con golpe arriba Motiva, tomemos algo tú y yo, niña Que siga la música con golpe arriba Motiva, tomemos algo tú y yo, niña Me vi pasar Y fuiste mi más bella casualidad Y lo cantás, lo bailás con Diva